Desde que llegué, va a ser un año, era el objetivo principal estar en Liguilla, estar en los primeros planos y después desde que se entra a Liguilla salir campeón. Entonces no entrar a Liguilla para mí en lo personal es un fracaso. Más allá de que a mí me gusta definir fracaso como no intentarlo y el equipo lo ha intentado en todo momento. Pero sí entiendo a qué te referís con esa palabra, no entrar a Liguilla es una decepción para todos. Es un gran rival, tiene jugadores en todos los puestos que pueden desequilibrar. Una gran ofensiva, trabaja muy bien en lo defensivo, con gente de experiencia, con una gran trayectoria de jerarquía que lo hacen muy bien. Por ahí no están teniendo el campeonato que quisieran, al igual que nosotros. Entonces creo que va a ser un partido muy parejo. El primer objetivo obviamente que es ganar. Después por ser un equipo como es Cruz Azul, la rivalidad que hay y el potencial que tienen ellos también. Pero más allá de eso no podemos perder de vista que los tres puntos a nosotros nos dejarían muy bien parados para encargar la última fecha y de no obtenerlos en peligro de la clasificación de Liguilla. Siempre jugar de local es muy importante. Sabemos que en este tipo de torneos muy parejos y que se definen en las últimas fechas la clasificación de Liguilla, la localía es fundamental. Y además de la localía nosotros contamos con circunstancias como el día de juego y la hora que nos pueden beneficiar si lo sabemos aprovechar. Me encanta que salga el domingo a revertir una racha. Es una motivación extra saber que hace varios años que no se logra ese resultado y que tenemos la oportunidad de hacerlo. Es una final para nosotros. No sé si matar o morir porque no son términos muy lindos para el deporte. Pero sí es una final para nosotros en la que si ganamos nos podemos perfilar bien para entrar a Liguilla y si no, de lo contrario, quedaríamos muy lejos. Sí, la presión está siempre. En un equipo como Fuma siempre está la presión. Pero es una presión linda, una presión de salir a ganar cada partido, de ser el rival que sea, sea un clásico o no, hay que salir a ganar y responder. Entonces esas presiones son las que a los jugadores nos gusta, que la asimilamos bien y que tiene que ser, aparte de una presión, una gran motivación.